Carlos Zambrano quedó al margen de la selección peruana y no fue convocado para la parte final de las eliminatorias rumbo al Mundial Rusia 2018. Sin embargo, para la Copa América del 2019, el defensor volvió a ser tomado en cuenta por Ricardo Gareca. Durante el avance de la entrevista que Willax Televisión le realizó, el León reveló cómo se sintió en aquella época en la que estuvo alejado de la bicolor. No me sentía parte del grupo, pero llegó el momento en que conversé con Ricardo Gareca, manifestó el jugador. Resulta que el Kayser estuvo alejado un tiempo de la selección peruana producto de una expulsión en un partido contra Brasil por eliminatorias, después de este hecho, Ricardo Gareca no volvió a llamarlo. Adicional a ello, Carlos Zambrano estaba en busca de un club para poder seguir con su carrera profesional, pero finalmente logró consolidarse en Boca Juniors y ser nuevamente llamado por el Tigre Gareca. Luis Iberico fue uno de los principales jugadores de Melgar en la victoria contundente ante Racing Club por la Copa Sudamericana. El delantero rojinegro marcó un doblete en el partido que terminó con triunfo por 3-1 en el Monumental de la Unza. La figura de Melgar se metió en el once ideal de la semana en la Copa Sudamericana. El gran desempeño Iberico fue recompensado con esta distinción. Melgar sumó 6 puntos en el Grupo B de la Copa Sudamericana y lidera su serie. El próximo martes 3 de mayo, el equipo arequipeño visitará a River Plate de Uruguay en Montevideo. Miguel Araujo se coronó campeón de la segunda división de los Países Bajos con el Emen tras la derrota del Bolendam, su máximo perseguidor. El defensor peruano fue una de las piezas claves durante toda la campaña del Emen, tanto en el ascenso a la primera división como en el título que premia el esfuerzo del equipo. A pesar de la derrota ante Idoven por la mínima, al Emen le bastó con la caída del Bolendam para mantener sus 6 puntos de ventaja con tan solo una fecha restante en el torneo. Así los 80 puntos hasta ahora fueron suficientes para alcanzar el trofeo. Miguel Araujo estuvo presente en 29 partidos del torneo de ascenso, en los que fue fundamental en la defensa del equipo y además pudo aportar en la ofensiva con 5 goles y una asistencia. ¡Gracias!